Los chiquitanos ocupan varias provincias de Santa Cruz. Sus principales asentamientos están en San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos. Es el segundo pueblo en importancia sociocultural del oriente boliviano después de los guaraní. Los primeros contactos con el pueblo chiquitano fueron durante la primera fundación de Santa Cruz en 1550. En 1692 se fundó la primera misión jesuítica, la de San Francisco Javier, donde se reunieron más de 40 grupos étnicos de lenguas y saberes diferentes. El predominio colonial durante las misiones cambió su identidad. Sus principales expresiones culturales están asociadas ahora a la música, el arte del tallado en madera y la pintura. Su organización social y política está regida por la Asamblea Comunal y sus máximas autoridades son los caciques y corregidores. Su vitamin C Wakación de la Cámara Su格 y notorias contra Santa Cruz cam cuán creer chato